Si usted sabe lo que tiene que hacer Y estoy en desacuerdo En que hay que olvidar Lo que no hace bien Tell me, boyfriend That's how he go wrong To a his own wit And don't wear my seat down Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aperres 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 Porque este adiós Porque mi Dios Si el camino era de dos No te aperres 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 Gracias por ver el video.